¿Está el enfoque ahí? Ah, ahí enfoca Hola, ¿cómo les va a todos? Este es otro programa de... Otro videíto de La Vuelta al Mundo No Sé Cómo Primero digo gracias a todos por... Ah, ¿para qué digo yo? Gracias a todos por... Por hacerme llegar a los mil suscriptores Fue buenísimo para mí Es un paso más Y gracias a todos por su interés Ahora les voy a mostrar un día a día de un viajero Resulta que estoy voluntariando Yo viajo siendo voluntariado Estoy voluntariando Ah, sí, está grabando Siempre me pasa lo mismo En La Ulpilla, en Patnio Es un lugar increíble Ah, bueno, ahí está Mire, ahora le empiezo Miren lo que es este lugar Donde estoy Muy lindo El Simon Está cortando el pasto ¡Simon! Simón, de Argentina El Freddy Freddy, ¿cómo te va? Bien ¿Haciendo algo en la pileta? Está pasando el limpiafondo Estoy valiendo ¿Cómo? Valiendo para el fin de semana Para que la gente lo use el fin de semana La pileta Freddy, ¿a cuánto está la pileta? 29 ¿Y este? Y este llega a 40 A 40 Miren, la pileta se mantiene a 29 grados Y el jacuzzi se mantiene a 40 Llega a 40 grados Es increíble esto Muy lindo La Peggy La Peggy es una genia Me venía diciendo Hola Ese soy yo Me venía diciendo Nada, que está buenísimo el lugar Mantienen todo re bien Se llama La Olvilla Y esta es la cocina Miren lo que es esto Hola ¿Qué tal? La cocinera ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Alfajores Malplatenses Alfajores malplatenses Caro y Meli Meli de Córdoba De Villa María Todos argentinos Los argentinos viajan mucho Esta es la cocina del lugar Es una cocina increíble Esto comimos hoy Es un arroz Chaupán Chaulafán Ahí está el choco Sí Ahí Debajo Oh Buena imagen Después Venimos a ver Alfajores Bueno Y el lugar tiene unas vistas increíbles Ahora vamos a recorrer un poco Le contaba Bueno Que está Muy contento De De que soy youtuber Digamos Que la gente me sigue Porque esto Bueno Era un proyecto Que yo tenía Para dar la vuelta al mundo Y además Que la gente Quiera ver También por donde voy Me encanta El pasadizo Miren este lugar Es una bajada En el medio De las montañas Nosotros estábamos ahí Antes Están cortando unas ramas Por ahí Bueno gente Me voy a tirar acá un poquito de la maca Le agradezco un montón Tengo pensado hacer unos vlogs Un poquito más Más así De ver lo que En el día a día De un viajero pasa Por ejemplo Bueno Si quieren saber Lo que es un voluntariado O Hola Peggy Peggy O algunas preguntas De cómo ser viajero Yo estoy cumpliendo un año De viajero Y Bueno Este proyecto que tengo Del canal de Youtube Está buenísimo A la gente le está gustando Me alegro mucho Y Bueno Nos vemos en los comentarios Acá abajo Saludos